Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien y respetando las normas de bioseguridad, compartiendo con su familia y por supuesto quedándose en casa. Hoy vamos a hablar de lo que es el mundo actual, parte 2. Del área de Ciencias Sociales de noveno grado y está con ustedes el licenciado Jesús Antonio Flores Enamorado. Espero estén atentos y vamos a lo que son las expectativas de logro. La número 1, vamos a identificar algunos elementos culturales que más influyen en el mundo actual. También analizar la situación actual de algunos problemas económicos que afectan al mundo. Si vemos la imagen, nosotros podemos ver algunas cosas ahí. En lo que nosotros estamos viendo, nos identifica, ¿verdad? Esa bandera, esa forma de vestir, nosotros la conocemos porque siempre que hay programas cívicos, nosotros podemos estar atentos a ver ese tipo de vestimiento. Pero, ¿qué entendemos por cultura? Perfecto. Son el conjunto de características o rasgos culturales que identifican a una zona o región determinada o a una sociedad en específico. Tenemos, ¿cuáles creen que son los elementos que más influyen en el mundo actual en la parte de la cultura? Tenemos lo que son las creencias, las costumbres, algunos rituales. ¿Y qué problemas económicos creen que más afectan al mundo en la actualidad? Correcto. La deuda externa, la pobreza, la inmigración, entre otros. Recordando, el mundo actual son todos los conjuntos de sucesos que están pasando en los diferentes países. Ya sean positivos o negativos, siempre cuentan como historia. Y lo conocemos en este momento como historia inmediata, historia del presente o historia del tiempo presente. Tenemos algunos elementos culturales. Los elementos culturales son entonces todos los modelos, patrones o expresiones de una sociedad que regulan, unifican y conceptualizan su comportamiento, su forma de ser y de pensar. Incluyen costumbres, rituales, creencias, así como también las vestimentas, comidas y otros elementos como son las artesanías. La lengua es uno de los principales elementos culturales del mundo actual. Sabemos que nos podemos identificar dependiendo de la lengua que nosotros hablemos. No solo estamos hablando de idiomas, también podemos hablar de lo que son dialectos de algunas poblaciones específicas. Eso nos diferencia. Nosotros, por ejemplo, hablamos español, pero antes nuestros antepasados hablaban lenca porque ese era su idioma, bueno, su dialecto. Avanzamos a lo que es religión. Sabemos que esta es una parte importante. En todos los países podemos ver no solo una religión, sino muchas. Y nosotros tenemos la opción de congregarnos a una en específico, si esa nos parece, o no hacerlo, si es nuestra decisión. Tenemos también creencias y rituales. Estos son diferentes dependiendo de la región, del continente, de la zona y varía mucho. Tenemos que respetar siempre las características de cada uno, en sus creencias, sus rituales, pero sí en ocasiones como que se siente la diferencia. Por ejemplo, en África, a veces se realizan algunos rituales que no se desarrollan en América. Pasamos a lo que es la vestimenta. Tenemos nosotros, solo en lo que es Honduras, nosotros nos ponemos a pensar que los garífunas se visten de una forma diferente a los shortís, a los lencas, a los tahuacas, etc. Entonces, la vestimenta también influye mucho en lo que son los elementos culturales en el mundo actual. La moda está cambiando, pero los rasgos de la vestimenta son más globales en una sola sociedad. También tenemos lo que es la gastronomía o lo que es la alimentación. En todas las zonas de nuestro mundo, tenemos características diferentes para lo que es la comida. Muchos de nosotros despreciamos lo que son los insectos. En otras comunidades, estos son preciados. Nosotros tenemos algunas opciones de comida que son diferentes solo por estar en una zona intertropical. Los de las zonas templadas se alimentan de una forma distinta. También podemos ver lo que son las condiciones económicas del mundo actual. La economía es el gran fenómeno que afecta y beneficia a todos los países y, por ende, a sus habitantes, quienes son los que padecen de las crisis económicas mundiales o de los beneficios económicos mundiales. Cuando hablamos de lo que es economía, podemos tocar lo que es la deuda externa. Nosotros, en el caso de Honduras, hemos escuchado hablar de la deuda externa. Una de las cosas que nunca baja. Solo estamos escuchando. Honduras tiene una deuda externa. Antes era de tanto y ahora es de tanto. Y empezamos a notar los cambios. Necesitamos pagarla. Pero el problema es que las personas que hicieron los contratos se fijaron o no se fijaron en los intereses. Pero en el contrato sí aparece de cuántos son. Y en ocasiones era del 300%. Una cifra prácticamente impagable. También avanzamos a lo que es la corrupción. En un país como el nuestro, de los que se conocen como países en vías de desarrollo, la corrupción es común. Todos optan por beneficiarse. Y no ven el bien común de los habitantes. A nivel mundial ocurre lo mismo. Las minorías generan problemas para las mayorías. En lo que es la corrupción, es como cuando nosotros hacemos algo que es indebido y tomamos dinero que no es nuestro o cosas que no son nuestras. También tenemos lo que es el desempleo. Tenemos una tasa alta de desempleo a nivel mundial. Muchos de los jóvenes tienen ganas de trabajar. Pero no hay ninguna oportunidad de empleo. Entonces, este es uno de los problemas más graves. También tenemos lo que es la migración. Todos tenemos al menos un familiar, un amigo o un conocido que se fue del país en busca de algo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los medios para ofrecerle un empleo o una forma de subsistencia. Como repaso, tenemos qué es el mundo actual. Ya lo mencionábamos antes, que son todos los acontecimientos que se están llevando a cabo en los diferentes países. Sean positivos o negativos. Y a esta nueva historia se le conoce como historia inmediata, historia del tiempo presente o historia del presente. Repasando, los principales elementos culturales son correcto, la lengua, la religión, creencias y rituales, vestimenta y tradiciones culinarias. En los principales problemas económicos teníamos los siguientes. Deuda externa, corrupción, desempleo y migración. Vamos a nuestra tarea. Ustedes van a elaborar una lista de los cambios positivos y negativos del mundo actual. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!